¡Suuu! Aquí vamos con otro match de dobles que va a ser de esta ocasión Winner Semi Finals, este ya va a ser 3 de 5 Esponja y Lengüitas contra Soul y Cheto Esponja y Lengüitas obviamente el equipo más fuerte en mi lista hasta ahora podría decirse Esponja y Lengüitas está súper roto, yo vi cómo se juntaron para hacer equipo y que llevase todo el valor de este pinche torneo Y probablemente lo hagan pero lo mejor y Cheto y Soul sacan de sorpresa Soul, un jugador de Veracruz que ha mejorado bastante, tiene muy buen nivel ahora Y Cheto también, un jugador muy muy bueno de la Ciudad de México que también ha mejorado bastante Mucha gente dice que tiene bastante nivel ahora A mí no me contestaba pero voy a creer mucho porque vaya, o sea, si es posible Es lo divertido de Midi, que siempre puedes mejorar continuamente, constantemente, a huevo Y ahora se va a dar el tiro Todavía Winner, todavía tiene un chance en Losers, pero vamos a ver, nadie nunca quiere ir a Losers Entonces, para un pase directo a Winners Finals, qué sucederá, quién se lo llevará a huevo Así que, con Canón está en el cárcel y con Cheto 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 Esto no es el match, ese Fox está muy inmóvil O al motor ¡Suscríbete al canal! 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 Están con muy altas posibilidades de tomar este match, si no se atontan ¡Oh! ¡Lo van a tomar! ¡No mames! ¡No puede ser! ¿Están viendo eso? ¡Lo están viendo! ¡Oh! ¡Y lo hizo! ¡Felicidades! ¡Nos vamos al tercer match! Victoria para el dúo de Luigi's, sobre el dúo de Fox. Tenemos match, señores. Este es un mejor de cinco, ¿verdad? ¿Crees que esto voy a llegar a ser un 2-2, o sea, al quinto match? Sí, el equipo verde ya había comenzado en una forma que les fuera funcionado y ahora solo es cosa de que en el neutral se logren adaptar a la nueva, es algo que pudieran desarrollar los Fox. Porque no se puede poner cómodo uno. Siempre estás cambiando. La adaptación es, yo diría, una muy buena parte... ¡Oh! Ese Shine mata a ese Fox. Una parte muy importante de poder así mantener una ventaja que logres en un match para el siguiente y ganar el set, es no ponerte cómodo con lo que te llegaste a adaptar. Toman otro stock y ya están prendidos, como les decía, los Fox. No les gustó que le quitaran ese match con un personaje tan memero como es Luigi's. ¡Memero! El Luigi's ex es algo que se toma muy en serio, es casi una religión. ¡Oh! Sin embargo, ahora que lo estamos viendo, los Luigi's, los que parece que nos agarraron desprevenidos, el Spyro lo regresa al escenario. Sigue tratando de regresar y no lo logra, lo matan con un Up Smash. ¡Oh! A parecer los Fox entraron en quinta en este match. No perden tiempo, están tirándose los Shines, tratando de confundir a los oponentes. Manteniendo mucha presión, no da tiempo ni de hacer el Edge Card o de escala a otro Fox. No se dan cuenta de ser fuera del escenario. No logran mantener este control del escenario, del Center Stage. El Luigi ya se fue otra vez. Están a una sola stock y ellos están... ¡No! Y... Pierde su última vida, el Luigi. Tratando de defenderse, lo que quieren, así. No lo va a soltar tan fácil. Sin embargo, estos Fox ya están completamente prendidos. Y no van a dejarse que... ¡Oh! ¡Toma un stock más! Increíble, pero Luigi... Lo último que moría es de Esperanza. ¡Otra stock más! ¡Vamos por la tercera stock! ¡Oh, sigue regresando al escenario! ¡No se rinde! ¡Pies en la tierra, cabeza en las nubes, los sueños son grandes! ¡Toma! Muy buen match de parte de Lenguincas y Esponja. Jugaron altísima velocidad, altísima tech. Sin embargo, esto todavía no se acaba. 3 de 5. Veamos cómo se vuelven a readaptar el equipo de vida. Propiar algo más. ¡Tamedчно! ¡No se vieron en la прямо de las nubes! ¡Claden los pushes! Pues vamos a ver también si el Counter-Pick y Sage les funciona a los newies. ¡Puede que ya tenga unas estrategias pensadas! ¡Ajá! ¡Y seguid! ¡Oh Fox pierde la vida! ¡Muy rápido! ¡Primero esconde un Fox! y también un Luigi ya la pierde y el segundo Luigi está muy bajo por centrarme ya, muy alto, perdón vemos una muy buena adaptación en ambos equipos este mancho se ve más cerrado que el anterior, se ven mejores coordinados los Luigi en este mancho el Miss Fire tiene una prestación muy buena detrás del Fox y ya está en el escenario no logra cuidar o disfrutar la vida siempre en la pierde 3 días cada uno, Fox 3 y 4 3 y 3 prácticamente Spirehouse Stocks por centrajes muy similares un Damsman organizado que va a hacer un friendly fire otro friendly fire, sin embargo no lo sufren tanto, va a poner centrajes trata de guipiar ese Fox, no lo logra Fox hace todo un buen Edgecraft terminó su Edge bien esos Luigi no se sueltan una el Packer refiriendo el juego de Edge otro Fox perdiendo la vida estamos otra vez emparejados en los Stocks señores este match ¡Oh! Miss Fire a quemarropa les da la ventaja de nuevo a los Luigi's señores podemos irnos al quinto match señores tenemos juego ¡Oh! ¡Muy muy ¡Oh! ese Luigi no se sueltó va a soltarlas sin embargo ese Shai te quita la vida de nuevo todo muy parejo muy parejo no parece ver una persona dominando un equipo dominando este set este match muy buen grab a Foward pero los Juggies en un porcentaje bastante alto ambos señores el equipo de Cheto Stroll oficialmente le está dando pelea al equipo de los grandes en este clip muy buen su manejo de grabs el push vemos si Cheto puede terminar al Fox un Fox con una vida y el otro Fox con alto porcentajes sin embargo los Luigi's les queda una vida y alto porcentaje también pero como podemos ver antes solo hace falta un Packer bien posicionado de parte de los Luigi's para matar a todos los jugadores ese grab pudo haberlo matado sin embargo choca con otro oponente y se queda en el escenario cuidando sus orillas cada uno no se comprometen demasiado saben que tienen mucho que perder grab sincronizado si se puede priorizar por ese grab unisocente sin embargo murió es Fox ese se queda ahí solo contra ambos dos de en matchos pasados y puede que ese sea el match o el Shine y así lo es muere el juego va para Lenguitas y Espoja muy buen match muy buen set felicidades a todos los jugadores un excelente cuarto match la verdad gracias lo que no Hot no Dios no 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 Gracias.